Señora, ¿a quién iremos si tú eres la vida eterna? No hay otro nombre en quien confiar, si tú eres la vida eterna, tú eres la salvación. No hay otro nombre en quien confiar, si tú eres la vida eterna, tú eres la salvación. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la vida eterna? Señora, ¿a quién iremos si tú eres la salvación? Señora, ¿a quién iremos si tú eres la vida eterna? Señora, ¿a quién iremos si tú eres la salvación? No hay otro nombre en quien confiar, si tú eres la vida eterna, tú eres la salvación. No hay otro nombre en quien confiar, si tú eres la vida eterna, tú eres la salvación. No hay otro nombre en quien confiar, si tú eres la salvación. No hay otro nombre en quien confiar, si tú eres la salvación. Yo dije que una casa sobre la roca la difumí Y sobre tu lavaste, el fundamento de nuestra fe Yo dije que una casa, yo dije que una casa sobre la roca la difumí Y sobre tu lavaste, el fundamento de nuestra fe Esta casa no se cae porque está sobre la roca Esta casa no se cae porque está sobre la boca, que no se cae, que no se cae. Porque está sobre la boca, que no se cae, que no se cae, porque está sobre la boca. La iglesia. 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 La iglesia.